Wow, bienvenidos a Miserroten, mi nombre es Sebastián Es super temprano por la mañana Y nos va a estar super tarde editando el video que ya vieron el domingo supongo Porque para mí hoy día es sábado, pero para ustedes debe ser como el lunes o algo así Si no, dejo el link acá arriba del video Hoy es el gran día de la expo game Así que nos vemos allá porque quiero dormir todo el viaje Ok, creo que por fin estoy llegando, después de como 5 horas me dio aquí Estamos super perdidos, tenemos que llegar a Inacap ¡Salud a Camis! ¡Hola! Estamos caminando ¿a dónde? ¿a París? Sí, a París, no sé dónde está París ¿Por qué no nos ayudan? Aunque ni siquiera nos pueden contestar ahora No Estamos listos Estos son los lentes que me compré la otra vez el año pasado para Halloween No sé si me escucho, pero no hay nada desde las copas No sé si me escucho, pero no hay nada desde las copas No hay nada desde las copas, porque es un juego que todos llegan a jugar No hay nada desde las copas Unbridge Keller Le compré muchas chapitas Vamos a ver que vamos a comer, la necesidad vamos a comer, hasta el menú es súper freaky. Acabamos de ver a Naruto Hokkaige, el mejor cosplay, tenemos que ir a pedirle una foto. Un saludo desde la aldea de la hoja de Naruto, el concepto de Hokkaige, la de Bayou, de Vegas. El mejor, el mejor. Siempre quise probar esto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué es? ¿Po? ¿Po? Ustedes crecieron seguramente viendo y escuchando algunos de los personajes que han nublado, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cierto, Po? Sí. Ok, bueno. Como yo de niño tenía mucho dinero, ahora estoy muy jodido, pero antes tenía mucha plata, dijeron un niño que sea millonero y que haga lo grande de vos, pues eso, eso. Entonces, me llamaron para hacer algo enrique con que hacer. Y de dinero ya, me quitaron todo ese dinero. Entonces, bueno, era importante ponerlo aquí para que vayan ubicando. De Anastasia. De Anastasia. Aquí me trataron de pintar a buen Dimitri. Este parecido pequeño que ya tiene, uy, como 20 años yo creo. Ya tiene bastantios años. ¿Qué otra persona que tenemos? Eh... Este es... Es un amor este muchacho, ¿no es cierto? Sí. ¿Y por qué creen que lo doblé yo? Porque soy igual de tierno. ¿Están dispuestos? Sí. Algo así como... Eh... Hola, mamá. ¿Cómo estás? Yo soy Pedro el Poquito Valiente y estoy muy contento de estar aquí de nuevo. So, 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 cabezas huecas. ¿Quieres ser mi mamá? La, 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 la. ¿Dónde estás, Jana? Yo sé que tú te robaste a mi voz like here y te voy a acusar con mamá. Ah... ¿Y qué? Vos... Te voy a quitar las salidas, tonto. Era un malito este, eh. ¿Qué otra persona que tenemos? Vos... Les digo que fueron los personajes tiernos, dulces. ¿Por qué será? ¡Pero no me creen! A ver, ¿cómo se llama? ¡El garzo! Por favor, me hace frío el cuerpo. No es un buen momento para el garzo. Bueno, este, este digamos que es parecido al garzo, pero se llama el cisne trompetista. Y es algo muy bizarro porque este cisne trompetista realmente lo habla. Entonces dirán, oye, tranquilo, no, 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 no. Este, cisne trompetista, tiene una voz pensamiento. ¡Yokito! ¡No ya! Ah, sí, sí, ya voy. ¿Qué onda con Yukito? A ver, está muy falso con Yukito. O sea, yo no entiendo a las chicas. Yo les digo, Yukito no podría salir contigo porque Yukito... ¡No! ¿Quién te las gusta Yukito? ¿Cierto o no es cierto? No tiene otros gustos Yukito. El que tiene otros gustos es Toya. ¿No se acuerdan de la escena del árbol? Yukito, solo estaba... Hola Toya, ¿cómo estás? Eh... Sakura, por favor dile a tu hermano que ya no me guste porque... La última vez en el árbol se me acercó mucho y... Así nos agarramos a besos. Y en ese mismo anime me tocó doblar, ¿ah? Yure. Sakura... ¿Dónde estás, Sakura? No sabes nada de la vida porque eres una niña tonta. Así que tú y tus cartas Flow, lárguense. ¡Por el poder de la luna! Sakura... ¿Qué te conozco muy bien Sakura? A ver, súbalo, Sakura. ¿Qué tal, eh? Al igual que Sakura. ¡No, eres una niña! Hola Sakura, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¡No! Se abra, es igual y vuelve del anime. ¿Qué es lo que te está pasando? Eh, bueno, soy la réplica. Sakura derecha Sakura, Sakura! Sakura estoy muy contenta de estar aquí eh le puedes decir a Toya que ya no se me acerque porque la última vez lo vi con con ojos como de que me quería dar un abrazo muy grande Bueno, yo le diré, pero ese monstruo siempre me molesta a mí también. Aparte de eso molestor. En fin, ya me voy a sacurar. Adiós, cuídate. Adiós, chiquita. Veo que aquí son muy fans de Tai, ¿eh? Y lo más clásico, con lo que más lo ubican es con DJ, DJ, DJ evoluciona. Oye, a ver, algo me llama la atención. Descubrí que aquí en Chile les encanta Arnold, ¿por qué? Son muy fans de Arnold. Arnold dice algo así como, hola, abuelo, ¿cómo estás? Estoy muy contento, estoy muy contento porque en Chile ya sé que les encanta esta caricatura. Estos monitos, perdón. Y bueno, necesito que me des un consejo porque hay una chica que me trata, me trata un poco mal a veces, me trata un poco bien. Pero incluso en el fondo le gusto a ella, abuelo. Ella se llama, ella se llama Hengat. Pero doblar a Frodo fue muy complicado, pareciera que no, pero fue muy complicado. Porque Frodo es muy tranquilo, muy calmado. Y creerían que no me costó mucho trabajo doblarlo. Y así me costó, ¿por qué? Porque Frodo, bolso, todo el tiempo, a veces, sal, sal, pues gancho. Todo el tiempo está, como, mortificado. Entonces, Frodo, todo el tiempo tiene la cámara acá. Y todo el tiempo está Frodo, oh, ah, oh. Se le ven las reacciones, a eso le llamamos reacciones. Se le ven exactas. Entonces, si tú dices un, eh, en el lugar de un, ah, otra vez, fue muy cansado donar a Frodo. ¿Si los ubican o no? ¿Quieren un Harry Potter? Como, mire, yo a ti te conozco. ¿Qué personaje eres? ¿Ustedes lo conocen, lo ubican? ¿Cómo se llama? ¿Ahora se nos lo llama Luis Luis Luis? ¿Qué dirían, algo es como, hola, Jorge? Hola, Jorge, ya viste que me está bien, sí, el tonto de Harry. Harry, aquí están tus pastillas vomitivas, ¿te las vas a tomar? No, hermano, que se largue, adiós, adiós. Y también tenías un chiste, hacer a los camelos weasley, porque ellos son dos. ¿Y qué creen? Que yo solo tengo una boca. Y todo es tan difícil, ¿no? Que dobles a dos con una boca. At the same time, ¿ok? One, two, three. Oye, tranquilo, viejo. Jorge, ¿te van a mentir lo que haces? ¿Qué haces cerrado aquí en la casa? Recuerdamos las cienes con una reina, sin recuerda, hermano, abrázame, hermano. Teniendo aquí mi collar, puedo hacer la muestra tranquilamente de Inuyasha. Inuyasha tiene tres facetas importantes. La de guerra, la chistosa y la romántica amorosa, ¿cierto? Sí. Inuyasha tiene esta faceta chistosa, ¿no? Por ejemplo, con el shimpo. Y de repente, cuando habla con el shimpo, salga como, oye, no, no. ¿Dónde te metiste, shimpo? No, me van a dejar de estar molestando a mis novias. Sí, las dos son niñas. Ven para acá, os voy a dar unos coscolones. Luego viene la parte romántica. Escuchen bien. Quiero decir que te amo. Que te adoro. Y que eres una persona súper especial. Te amo. ¿Quién quiero? ¿Quién quiero? Te amo. Te adoro. Y quiero decirte que eres una persona súper especial. Te amo con todo mi corazón. Monje mi noco. ¿Entonces con quién? ¡Ami! Ahí va, te amo. Te amo. Te amo. Eres increíble. Y aunque solo te vea los fines de semana. Te adoro. Amo. Y la parte de guerra. Para esto, estaría como en el fondo de la música, ¿no? Tan, 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 tan. Y a lo lejos aparece y le dice, ¡Maldito Narako! ¡Te estoy viendo! ¡Ah, mi amor! Estás peligroso, ¿eh? No sabes si yo estoy viendo mis facultades. Tan, 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 tan! ¡Maldito Narako! Ve lo que tengo aquí. Que sea la última vez que te le acercas a alguna de mis dos mujeres. Las dos son mías Y las dos están bien sabrosas Así que aléjate bandito O resliza o recibirás mi ¡Liento importante! Es el frío por el pulso Ya, 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 ya Hablaba mucho del tiempo ¿Qué decía Jack? Y decía algo así como Hermano que no se te ocurra Que no se te ocurra que faltara el tiempo Porque de eso depende Que el planeta tenga el satán ¿Quién quiere bueno la verdad En lo que se muestra? A ver ¿Quién necesita? Alguien que le preste la cámara Después se la pasa en el suyo Cuidado que le gusta robar ese cerebro Pero el rabio lo conoce muy bien Con temor iba mi corazón Sin poder el futuro esperar Sin pensar Sin pensar Ningún aliento me voy a animar Pero un día te conocí Y encontré Un motivo para vivir Con tu ternura y ingenuidad Conocí la verdad Lo tanto es que un anhelo El mundo es de la gran Que podrá llegar Un nuevo padecer Pues a tu lado sé Que en mi futuro No es oscuro Cambiaré Pues hoy sé que lo lograré Junto a mi paz a estar Abre tus alas Los quiero mucho Los quiero mucho Gracias a ti Chau No estamos yendo Hubo un concurso y no me eligieron No me eligieron Yo quería salir La animadora me miró y eligió otro Que me encima le dijeron que estaba borrastro Así que eso Un desperdicio Así que despedimos el vlog Aquí me voy a ver Bueno en la cara de la carmi Pueden suscribirse al canal Acá pueden ver el video anterior Y acá suscribirse al canal A este Y por acá nos vamos Sí y por ahí nos vamos Chau